Cuando nosotros llegamos a la Alcaldía de Manizales en junio del año 2005, el Hospital de Caldas estaba cerrado. El alcalde anterior, el doctor Néstor Rubenio Ramírez, había tomado una decisión de cerrar el Hospital de Caldas por su incapacidad e imposibilidad económica y casi que física de poder prestar servicios de manera oportuna y adecuada. Eso fue una consecuencia y una decisión que tuvo que tomar el alcalde prácticamente lo llevaron todas las circunstancias de ese momento a esa decisión. Era una decisión muy dura para la ciudad, pero una decisión necesaria y fundamental. El Hospital de Caldas antes de ese periodo venía sufriendo un desgaste enorme como consecuencia de un manejo demasiado clientelista y politiquero en la administración y gestión del Hospital de Caldas, en donde muchos de los servicios asistenciales que prestaba el Hospital de Caldas empezaron a ser sustituidos por nombramientos de personas que no tenían ningún conocimiento o por un crecimiento inadecuado en su planta de administración. Y eso dio al trasteo, obviamente, con ese gran hospital que era el Hospital de Caldas, como ese. Entonces, cuando nosotros llegamos entonces, tomamos la decisión de reabrir nuevamente el Hospital de Caldas. Entonces tuvimos que entrar en un proceso de diseñar el nuevo Hospital de Caldas, demoler algunos de los edificios que conformaban ese hospital y demoler prácticamente toda la edificación del Hospital de Caldas para construir una nueva edificación, una nueva edificación que se construyó, obviamente, de la mano del Ministerio de Protección Social en su momento, pero de manera muy especial de la mano de los expertos en gestión del RIEF. Entregamos ese hospital en un modelo de gestión muy importante que yo creo que es el que hay que resaltar. Cómo el modelo de gestión del Hospital de Caldas hoy ha permitido que desde el año 2007 que lo entregamos, más o menos en octubre del año 2007 que lo entregamos, hasta hoy el hospital funcione perfectamente bien, genere excedentes para reinvertir en la prestación de los servicios, le preste servicios a todos los caldenses de cualquier clase social, independientemente de su rango, raza, colombo en clase social, allá llegan todos los caldenses que necesitan asistencia médica de altísima calidad. Hoy nos enorgullece porque es de los pocos hospitales en Colombia debidamente certificados que tenemos y los pocos en el EECBT.